Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Isal, la increíble historia del hombre que podía volar pero no sabía cómo manejarme ese título, ¿no? Por acá me dijeron banda española, así que a ver qué onda esto, amigos. De preocupaciones y horas perdidas, luchando contra la ansiedad y sentado a los mandos de mi cápsula entera estelar, puro nervio táquica, de mala onda, el sudor empaña mi visor de cristal. Muy bien ese gajo. Muy buen banda. Muy bueno. Muy bueno. Me encanta como suena ese bajo. Flotando nada puede tocarnos. Inquebrantables piedras preciosas en el espacio. Y aunque el peligro siga fechando. Flotando nos concentramos en la belleza de los contrarios. Flotando nos concentramos en la belleza de los contrarios. Flotando nos concentramos en la belleza de los contrarios. Muy buena transición. Flotando. 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 En la belleza de la Oráldez. Flotando. Flotando. Pulando. volar pero no sabía como, muy bueno muy bueno, el video también, ya desde el video es algo muy atractivo también de ver, creo que de por si también acompaña muy bien a la canción, hace también la sincronía de ello, no tengo nada más que decir amigos lo voy dejando hasta acá, siéntanse libre de dejarme más temitas de ello para ver que me espera y seguir conociendo a full, les mando un fuerte abrazo, recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción chao